¿Qué estás haciendo, Pou? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, pero... estaba moviendo esto ¿Qué es lo que has hecho, Pou? ¿Qué? ¿Y esto? Una linterna Coge, coge la linterna ¿Qué? ¡No! Bienvenidos, habitantes de Ohio A un nuevo vídeo Y en el día de hoy vamos a jugar Bows Revenge Pou, querido mío ¿Qué te hicieron? Te dije que eso no era yogur ¿Qué le pasa al pobre Pou? What the fuck Este juego creo que va a ser un juego de esos de terror super turbios Así que vamos a empezar rápidamente ¡Eh! Tareas Cuidar de Pou ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué adorable, ¿no? Alimentar al Pou Vale Mira, una nevera Let's go Tengo que darle de comer al Pou No entiendo un sushi ¿Le puedo dar un sushi? ¡Lol! ¡Vete conmigo! Lo puedo coger, ¿eh? ¡No, Pou! ¡Te puse del revés! Pou, pero... ¡Quédate quieto, eh! Vale, vamos a darle de comer muchas cosas Toma Lo voy a poner gordito Vale De tanto comer Se ha cagado encima Ese ensuciado Vamos a llevarlo a la ducha ¿Y la ducha aquí hay ducha? Entiendo que sí, ¿no? Porque en el juego normal Sí que hay ducha Oye, estoy viendo que hay como muchas salas, ¿no? What the...? What the fuck Una pelota que vuela What the fuck La gravedad dejó de funcionar En el mundo de Pou Vámonos, increíble Vale, esto es el baño, ¿no? Entiendo Lo dejo aquí, a mi amigo Plastilina Bueno, lo voy a dejar más aquí, ¿vale? Entonces, con el jabón ¡Mira! ¡Hala! ¡Pero qué gote! Ven aquí Pou Que te voy a limpiar todo el orto Vale, ya está, listo Pou, ven aquí, que parece que en vez de poner De jabón, parece que te han entrado tres tumores ¿Vale? Vamos a lavarlo ¡Uy! ¿Qué le pasa? Está malito, es como un otaku ¿No? Se ha duchado y le ha dado una Enfermedad terminal, ¿no? No te preocupes Yo te voy a curar, ¿y dónde estará la enfermería? A ver, yo entiendo que la medicina Vale, normalmente en los sitios americanos Están aquí, míralo No sé si esto es medicina, no sé si te estoy dando Una pila Duracell, ¿eh? Pero creo que te vas a morir ¡Vamos! Juega con Pou utilizando la pelota ¿Vale? En toda la cara ¡Mira! Se pone contento, ¿eh? Se pone contento Coge esto, pequeñín ¡Qué goto, ¿no? A ver, ¿y si se lo doy aquí? Le está gustando, no entiendo A ver, tengo que esperar A que se pare la pelota ¿Cómo va esto? No puede ser, ¿eh? No me digas que se queda dibujado Vale, menos mal ¿No se cansa el de esto? Vale, sí, ya se ha cansado, ¿eh? Tiene sueño ¡Ay, mi pequeño Pou! ¡Míralo! Mi pequeño trozo de plastilina Mira los ojos que tiene ¡Ja, ja, ja! Mira, porque estoy en directo Si no ahora mismo ¡Te pegaría una policia Que te mataría! Editor, corta eso Vamos a dormir Soy el mejor padre del mundo He dicho a dormir ¡He dicho a dormir! No, no se duerme Ah, él duerme a lo mejor aquí ¡Él duerme aquí! ¡Mira! ¡Mira cómo me siguen los ojos, eh! ¡Qué goto! Vamos a apagar la luz Y vamos a dormir ¡Let's go, gente! Vamos a echar la siesta, chicos Me desperté ¡Hola, Pou! ¿Qué tal estás? Mira qué adorable es, eh Este juego ¡Mod! ¿Qué es eso? Han picado a la puerta Pou, ven conmigo Pou, ven Siéntate aquí ¡Aparenta normalidad, Pou! ¡Aparenta normalidad! Así me gusta ¡Pero qué haces! ¡Hola! ¿Qué es esto? Me han traído a Paulina Cuida de Pou Y de Paulina Aliméntalos Que jueguen Ves a comprar ¿Cómo? Vale, voy a alimentar a Paulina, ¿no? Se ha movido solo Pero Él no tenía hambre Hostia, me acabo de cagar, eh Me acabo de cagar vivo, eh Pou Te voy a alimentar a ti primero Por favor No te pongas nervioso No te pongas nervioso Le he tirado el platón en la cara Y se ha desmayado ¡Qué bueno! Toma Y saldilla para ti Let's play football Vale, los dos quieren jugar fútbol No me sigas, eh, Pou Ven aquí, Pou Vámonos Me está mirando como muy fijamente el Pou, ¿no? Está como ¡Hola, niños! ¡Tengo caramelo! ¡Ja, ja, ja! Da mucho miedo, eh Vale Los he dejado aquí jugando Ves a comprar Bueno, chicos Quedaos aquí Papi va a ir a hacer la compra Porque tiene dos mojones En forma de plastidecor Que tiene que alimentar Vale Os dejo la pelota Vale Os dejo la pelota aquí ¡Hostia! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Corre, corre! ¡Que no nos pille el policía! ¡Que nos pille! ¡Vámonos! ¡Adiós, Pou! ¡Ah, no! Está vivo Encuentra a Paulina Hola, Pou ¿Dónde está Pou? Paulina Querido papá Me he ido de casa No me busques Te quiero, Paulina ¿Qué le hiciste a mi hija, maldito? ¿Qué le hiciste? ¿Tienes sueño? ¿Qué le hizo a mi hija? Voy a meter a este desgraciado a dormir Quédate aquí dormido Mamahuevo ¿Dónde estás, Paulina? Paulina, te echo de menos Eh, una caca Una caca ¿De verdad se ha ido Paulina? No creo, ¿no? Vamos a dormir Te odio, maldito Pou ¿Qué le hiciste a mi niña? Vamos a dormir Sería muy turbio levantarme Y encontrármelo mirando fijamente, ¿sabes? Como pase eso, apago el ordenador ¿Qué cojones ha sido ese ruido? ¿Pou? ¿Qué estás haciendo, Pou? ¿Qué estás haciendo, Pou? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es este bicho? Pero, Pou Pero, esto no es un Pou Esto es un... Ñau What the fuck Ñau ¿Qué te hicieron? Eh, pero Estaba moviendo esto Se ha levantado a mover Mira, otro mojón Voy a coger el mojón ¿Y esto? ¿Qué es todo esto? Ah, mira, la compra Vale Voy a dejar la compra aquí Perfecto Parece que... Que se puede mover la estantería, ¿eh? La voy a mover ¡Ah! Pon al Pou en la cama Pero esto no es un Pou Esto... Esto es un mojón Bro Se me están poniendo los pelos de punta No sé si se ve Tengo los pelos de punta Quédate ahí, ¿eh? Quédate ahí ¡No te muevas, te he dicho! ¿Qué es esto? ¿Qué... ¿Qué es esto? Mira, una caca ¿Qué es lo que has hecho, Pou? ¿Qué? ¿Y esto? Una linterna Coge... Coge la linterna ¡¿Qué?! ¡No! ¿Qué has hecho, Pou? ¿Esos son mis piernas? ¡Esos son mis piernas! ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy en la cama de Pou? ¡No, ni mea! Aprieta la E para ver el status ¿Qué es esto, bro? Primero comer Segundo lavar Tercero jugar Y cuarto dormir Encuentra un transportín Para moverte Encuentra una manera de escapar Me ha cortado las piernas Y me ha convertido en un Pou Le he dado... Ah, mira Le doy a los números Y él me mueve hacia las habitaciones Para que yo coma lo que quiera Número adquirido He cogido el número de teléfono Y he cogido la caca andante también ¿Vale? Ya he comido Voy a decir que me laves Me vas a lavar Pou, maldito ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¡No! ¡Me va a ver la titula! ¡Me va a ver la titula! ¡Ah, no! ¡Me lavo yo! Aquí tiene que haber algo Mira Aquí no parece que haya nada Vale No parece que pueda coger nada de aquí ¡No! ¿Qué he hecho? Me quiero lavar Vale, cojo esto Y ahora me voy Al coche Es decir Ya sé lo que tengo que hacer Tengo que montar El coche Para poder escapar Vale Necesito ¿Y si le doy con el balón en el ojo? Hostia, que mal rollo Me está dando mucho mal rollo, hermano Necesito una batería ¿Vale? Vamos al cuarto de dormir A ver qué es lo que me encuentro aquí Espero encontrarme algo, ¿no? Tengo el número Tenemos la rueda Ahí hay algo ¿Qué es esto? Ha apagado las luces ¡Me ha dejado solo! He cogido otro mojón, ¿eh? He encendido la luz ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué tengo que hacer? ¡Viene, eh! ¡Está viniendo! ¿Qué es esto? ¿Por qué me miras así? Quiero ir a comer, Pou Quiero ir a comer Quiero ir a comer Déjame tranquilo, por favor Se está vengando Porque yo le cuidaba antes ¡Tengo la batería! Pou, llévame Quiero jugar con mis amiguitos Quiero estar con Paulina Vale, vamos con la Paulina Ahí está la nota que nos ha dejado Tengo que tirar la pelota A tomar viento, ¿no? Entiendo ¿Qué me está haciendo? ¿Por qué se ha acercado? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ah, él va por la pelota, ¿no? ¡No! ¡Se me ha ido la pelota! No te me acerques así, mamá huevo ¡Reparando! ¡Lo he arreglado! ¡No me has pillado, eh! Gracias por la pelota Encuentro una manera de escapar ¿Cómo consigo escaparme? O sea, me tengo que montar en mi coche Hermano, ¿por qué el Pou está tan gordo? ¿Por qué el Pou está tan gordo? ¿Te puedes alejar? No sé, como 500 metros Tengo que tirar la pelota lejos, lejos Ya está ¡Ajajajajaja! ¡Adiós! Tengo que conseguir que abra la puerta ¿Cómo consigo que abra la puerta? ¿Cómo lo consigo? Tengo que conseguir que él abra esa puerta ¿Cómo lo hago? ¿Podemos pedir una...? Ya sé Ya sé cómo hacerlo Tengo que llamar por teléfono Y que traigan una pizza Y así abrirá la puerta ¿Veis? Lo pone arriba Apago la luz y él se va Llamando ¡Let's go! Llegarán 30 segundos Corre Llévame a jugar Llévame a jugar Llévame a jugar ¡Me tienes que llevar a jugar! ¡Maldito Pou gordo! ¡Llévame! ¡Quiero ser Messi! ¡Quiero disparar! ¡Quiero chutar! ¡Llévame! ¡Ting dong! ¿Quién es la pizza? Lo tiro por aquí Yo lo dejo así, ¿eh? ¡Uy! ¡Vienen! Están viniendo Móntate en el coche ¡Móntate en el coche! ¡What the fuck! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Se ha roto el mundo! ¿Qué es esto? ¡Me ha tragado un coche de mentira! ¿Por qué? ¿Por qué el coche vuela? ¡What the fuck! ¡No puede ser! Oye, he bugueado el coche en el techo Bueno, chicos Ya estoy de vuelta aquí Con mi coche arreglado Han picado la puerta ¿Quién puede ser? Seguro que es el señor de la pizza ¡What the hell! ¡Vámonos! ¡Vámonos con cuidado, por favor! ¡No te buguees! ¡Keyo! ¿Qué está pasando? ¡Me voy de Ohio! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Keyo! ¿Pero qué es esto? ¡Por favor! ¡Cualquier cosa me lo sentarte en mi cara! ¡No quiero morir en tu ano! ¡No! Game over Restart Kit ¿Hay más finales de este juego? No lo creo, ¿verdad? Sí que los hay, ¿eh? ¡Ah! ¡Que me puedo escapar de él! ¡Míralo! ¡Me puedo escapar de él! ¡Adiós, gordito! ¡Nos vemos! No puedo escapar ¡No puedo escapar! ¡What the fuck! Sí que tengo que pasar, ¿eh? Tengo que quemar al Poe vivo I am fucking dead Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto, ¿verdad? ¡Madre mía! ¡Esto no lo hacen ni en rápidos y furiosos! ¡Madre mía! ¡Qué movimientos! ¿Cómo consigo quemar a ese man? ¿De qué puede ser? ¡No lo encuentro! ¿Por aquí puedo pasar? No puedo pasar Era todo un bait, ¿no? Era un bait Era una engañifa Era... El horno El horno ¡Es el horno, eh! ¡Es el horno, chicos! ¡Es el horno! ¡Me voy a morir! ¡No! ¡Lo he bugueado! Y ahora tiro esto ¡Tíralo! ¡Vamos! ¡Lo exploteé! ¡Adiós, gordito! ¡Nos vemos, foo! ¡Let's fucking go, man! ¡Chicos! Espero que os haya gustado el vídeo Se me ha bugueado Y he tenido que repetir la parte final Pero bueno Ha merecido la pena Menudo juegamen Espero que os haya gustado Suscríbete Deja tu like Y sobre todo Activa la campanita de notificaciones Si no, no te vas a enterar de ningún vídeo ¡Así que hazlo ahora! ¡Besos! Y nos vemos en el próximo Ohio Vídeo ¡Chao! Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!